Los probióticos son microorganismos vivos que si se administran en cantidades suficientes tienen efectos muy beneficiosos para nuestro sistema digestivo, para el sistema inmune y la salud en general. En este espacio Doctor en Casa vamos a hablar de la importancia del consumo de probióticos en los adultos. Y hoy día en Doctor en Casa estamos junto al doctor Julio César Barrios, él es médico staff de la clínica Día Integra de Las Condes. Muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros. Hola Claudio, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación también. Muy entretenido de conversar nuevamente de algún tema tan común y tan consultado por la gente que son los probióticos. Así es, tremendo tema, fíjate. Y podríamos, ¿te parece, generar la definición, hablar un poquito de qué son los probióticos y después de todos los beneficios a los que están relacionados, ¿no? Sí, sí, súper bueno saberlo porque mucha gente habla de los probióticos, compra probióticos, le venden probióticos, le recetamos probióticos y muchas personas ni siquiera saben lo que son. Bueno, los probióticos, en palabras súper simples para los amigos y amigas que nos están escuchando, son gérmenes y eso es un buen concepto. Son gérmenes vivos, son microorganismos vivos que ayudan a nuestro cuerpo, que tienen efectos positivos en nuestro cuerpo en diferentes ámbitos, desde el colon, el sistema inmunológico, prevenir infecciones, y que se han descubierto y se siguen descubriendo nuevas funciones más, pero lo importante es saber eso, que son microorganismos vivos que ayudan al bienestar de la persona y de la salud del ser humano. Fíjate que dentro de todos hay una relación directa, obviamente, con el sistema digestivo, pero además, ¿no es cierto?, los probióticos tienen efecto en otros sistemas. Explicarle un poquito a la gente cómo nos ayuda desde el área, en lo digestivo, digamos, y también las asociaciones que existen de ellos con otros problemas que pueden ir resolviendo. Sí, ahora es súper importante, Claudio, vamos a indagar un poco en los beneficios que tienen en diferentes ámbitos, pero hay que saber que los probióticos son sumamente específicos para según tipo de patología. Hay muchos probióticos, y ustedes pueden ver en el mercado, en las farmacias, los mismos médicos conocemos muchos probióticos distintos, pero no todos los probióticos, primero, tienen la misma función. Segundo, no todos los probióticos han demostrado cumplir esa función. Así que es muy importante que nosotros los médicos, estamos bien informados, podamos decirle a nuestros pacientes cuáles son los probióticos que han demostrado beneficios en ciertas patologías. Y ahí se deduce un poco la pregunta que me haces, que qué beneficios pueden tener la salud de las personas. Por ejemplo, hay probióticos que ayudan a combatir una diarrea, por algún virus, por ejemplo, o a veces ayudarnos a diarreas generadas por bacterias, o incluso por antibióticos que a veces ocurren. Ocurre. También hay probióticos que nos ayudan a manejar y a prevenir el síndrome de intestino irritable. También hay probióticos que ayudan a subir las defensas del cuerpo. También hay probióticos que ayudan a controlar las alergias. También hay algunos probióticos que ayudan a la vía urinaria, a prevenir infecciones o a tratarlas también, la zona genital. Entonces, hay diferentes probióticos. No todos han demostrado beneficios en cada una de las áreas que dice ser. Así que es súper importante saberlo, que no todos los probióticos son iguales y que hay que estar muy bien informado de qué probiótico es el que realmente va a hacer el efecto. Ahora una premisa, y es bueno saberlo Claudio y todos los amigos que están ahí, que los probióticos en sí mal no me van a hacer. El tema concreto es que uno no solamente no busca que le haga mal, sino que le busca que haga un beneficio, que tenga un resultado. Porque si uno busca que no le haga mal, para eso tome agua. El agua tampoco hace mal. Pero uno busca un resultado. Uno busca un resultado concreto, busca alivio de las molestias, busca eliminar ciertos factores que pueden estar ocasionando daño. Por lo tanto, ahí hay que ver muy bien que probióticos son los que han demostrado manejar ciertas patologías y por lo tanto ahí es bueno informarse. Y eso se le llama la especificidad de cepa o la cepa especificidad. Cada probiótico tiene una cepa específica y esa especificidad es la que le da al probiótico la característica de ayudarle o al tubo digestivo, o a la biurinaria, o a la zona genital, o al sistema inmunológico, o al sistema, en este caso, a veces hasta en la parte cerebral. Fíjate que han sido tan específicos que hoy día, por ejemplo, en todo lo que es los cólicos del lactante, hoy día los pediatras están utilizando justamente probióticos de una cepa específica no solamente para prevenirlo, sino que en el manejo de los cólicos del lactante y con súper buenos resultados. Hace un tiempo hablábamos con la doctora Silvia Grouchet, que es pediatra, experta en gastroenterología, ayer nos contaba de la tremenda ayuda que significa para los colegas pediatras. Así también para los gastroenterólogos, por ejemplo, en todo lo que es el helicuácter pylori, hablábamos también justamente de eso, y Biogaya GTI, que ha sido uno de los impulsores de toda esta área, y de cómo los gastroenterólogos han estado usando esto también para el apoyo en la terapéutica. Tú hablabas recién, por ejemplo, de la disbiosis o este desarreglo que se produce en la flora bacteriana intestinal, producto del uso de los antibióticos, y para eliminar el helicuácter pylori se tienen que usar antibióticos y unas buenas dosis de antibióticos. Exacto. Sí, en este caso lo que tú mencionas, Claudio, es súper importante, que hay un probiótico que ayuda a disminuir la adhesión del helicuácter pylori, y que recordemos que lo que es el helicuácter pylori es una bacteria que está en el estómago y que en el estómago produce desde gastritis hasta cáncer gástrico, por eso es tan importante tratar y matar esa bacteria en el estómago cuando una persona la tiene. Ahora, los probióticos no hacen el mismo efecto de los antibióticos, eso es importante saberlo. Los antibióticos van destinados a matar la bacteria, helicuácter pylori, pero los probióticos están orientados a disminuir que esa bacteria se adhiera menos al estómago, por lo tanto también generan un factor positivo y suma efectos con los antibióticos. Hoy día se considera un efecto que suma al antibiótico, no que lo reemplaza. Pero sí, es súper importante saber, como bien dices tú, Claudio, de que los probióticos han tenido efectos demostrados en diferentes ámbitos y se siguen estudiando probióticos en muchos ámbitos más. De hecho, vienen novedades. Sí, vienen novedades. Oye, a propósito de todo esto, también la gente siempre pregunta, oiga, yo soy adulto mayor, los puedo tomar, estoy embarazada, los puedo tomar, mi hijo los puede tomar. ¿Qué pasa con los probióticos de acuerdo a los grupos etarios? Sí, qué buena pregunta. Los probióticos en general se pueden ocupar desde la niñez. Ya tú lo mencionabas muy bien, que la doctora Crouchet, como buena, excelente gastroenteróloga infantil, ella ha dado evidencia concreta y ha mostrado evidencia que existe de los probióticos en uso desde el lactante. O sea, los probióticos, no todos los probióticos están estudiados en todas las edades, pero como concepto, los probióticos se pueden ocupar desde que uno es recién nacido hasta la persona que está a punto de pasar a la horretapa. O sea, en este caso, todas las edades de la persona. O sea, desde recién nacido hasta adultos mayores, pasando por adultos jóvenes, adultos ya no tan jóvenes, pacientes enfermos de diabetes, de hipertensión. Por lo tanto, en el fondo, los probióticos se pueden utilizar en todas las personas. Pero siempre hay que saber para qué uno lo está utilizando y en el fondo hay que también comprobar que está logrando algún beneficio, porque tomarlo por tomarlo tampoco tiene un sentido. Correcto. Fíjate que interesante cómo los probióticos se han sumado a este arsenal terapeuto que decimos los doctores, ¿no es cierto?, de todas las cosas que tenemos disponibles para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Uno, dentro del área terapéutica, pero también dentro del área preventiva. Yo creo que también hay un área ahí que se está desarrollando cada vez más y donde tenemos que trabajar. Desde la educación, que lo estamos haciendo hoy día junto con Julio César. Sí, exacto. Otra herramienta. Oye, interesante tema que abordamos hoy día junto a ti, Julio César. Muchas gracias por tu tiempo. Contarle a la gente, entonces, que siempre se asesore, pregúntele a su doctor, pregúntele a su nutricionista, hable con los profesionales de la salud para poder elegir el mejor probiótico de acuerdo, como muy bien decía Julio César, de acuerdo a la problemática que tiene y evaluar en el tiempo cómo eso le va a brindar una muy buena ayuda. Julio César, un abrazo grande. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos encontraremos en un próximo capítulo por estos lados. Exacto. Muchas gracias a ti por la invitación. Saludos a los amigos y amigas. Infórmense. Lleguen siempre a una buena salud y un abrazo para todos también. Chao, que estés bien. Si usted quiere volver a ver este capítulo lo puede hacer en nuestra página web www.mundodec.com Los invitamos a seguir junto a nosotros después de esta breve pausa. Salud Digestiva fue presentado por Biogaya. ¡Suscríbete al canal!